Un alma de la calle, aquí crecimos ese es el detalle Lo que aquí mira es para que se calle En todas las esquinas se miran delincuentes Y te ha tocado mirar algo compañero, no es pa' que lo cuentes Esta es la neta, la calle se respeta Ya la clavé dos veces, hoy vengo por la tripleta Hemos venido por todas las siluetas Con un flow agresivo montado en la camioneta Se escuchan voces, no faltan los rumores Son hernias de la sociedad, ellos son los tumores Quemando flores de todos los sabores Me miran con los panas, por cierto con los mejores Venimos recio, positivo es la clave Vayan sacando sus teléfonos pa' que nos graben En esta esquina los veros verdaderos En la otra se pueden pelear por quien irá primero Me miran llegando A todos lados se acaba dando Ya tengo rato representando Tengo rima muy fina, panas que viven armados Y para los maleanteos yo los dejo recagados Ya se armó la galliza, mejor tengan cuidado Trofeos en la repista de todo lo que he ganado Andamos enfiestados y con la loquera tope Que me role en otro bote, que me role en otro toque Con el flow agresivo, los golpes de la vida los esquivo Todos respetan por donde yo vivo Tengo rato zumbando, ya me van respetando Que sea por el talento, no por todo lo que estamos generando Maleanteo, me lo pedí a la calle Aquí crecimos, ese es el detalle Las metas alcanzamos, todos nos superamos Quisieron humillarnos pero nunca nos dejamos Estamos en vivo transmitiendo desde Perversos Records Escuchando lo mejor de lo mejor Del nuevo exponente del Hip Hop Mexicano Coichi, directamente desde el barrio y para el barrio Para todos ustedes, maleanteo mexicano Maleanteo mexicano, así es como en Puebla representamos Junto a mis carnales ver a cruzanos El culo les pateamos, con lo que les rapeamos Y no nos olvidamos, en la calle comenzamos Maleanteo, me lo pedí a la calle Aquí crecimos, ese es el detalle Las metas alcanzamos, todos nos superamos Quisieron humillarnos pero nunca nos dejamos Música Gracias por ver el video.